Los legendarios reyes del humor, Raymond Pozo y Miguel Céspedes, han alegrado los corazones de los dominicanos desde hace más de 20 años, y ahora vienen por más. Procedente de Jamey, un pobrecito humilde de San Cristóbal, República Dominicana, donde se ganaba la vida limpiando zapatos, vendiendo pan, manejando un triciclo y carretilla, Raymond Pozo siempre tuvo dentro una brillante chispa de alegría. Después de tocar puertas en busca de una oportunidad, en 1989, Pozo inició participando en un festival humorístico organizado por el humorista y empresario dominicano René Fiallo. Comenzó a hacer humor durante los años 90, en un programa de sketch llamado Caribe Show junto a un grupo de comediantes. Allí conoció a su eventual compañero inseparable, Miguel Céspedes. Céspedes comenzó a trabajar en el Mercado Nuevo de Santo Domingo, por un salario de 12 pesos para poder pagar sus estudios secundarios. Se inició en el mundo del espectáculo como bailarín folclórico y mangulina. Su primer personaje fue como vendedor de China. Luego de haber estado en varios grupos, entró al grupo Explosión, donde realizaba presentaciones a modo de sátiras y fonomímicas. Luego de grabar una canción de rap llamada El Rap de la Negra y O Grillo, la carrera de Céspedes comenzó a despegar. Logró presentarse fuera del país y entró en programas televisivos. En uno de ellos conoció a quien sería su compañero definitivo, Raymond Pozo. Ambos humoristas presentan la historia de éxito y superación de sus vidas, en su próxima película biográfica, La Vida de los Reyes. Y conversamos con ellos en una entrevista especial, hoy en SPK. Yo no sé si decir bienvenido, decir ven a celebrar conmigo la alegría de hacer este programa en el día de hoy. En pocas ocasiones a uno como comunicador se le da la oportunidad de poder disfrutar o entrevistar a personas de las que gozan de tu admiración. porque yo nací, crecí y sigo disfrutando del talento de estos dos, que para mí estoy al frente de dos ídolos del humor dominicano y no sé cómo explicárselo, porque si ellos van a presentar a La Vida de los Reyes, yo creo que de La Vida de los Reyes yo lo que voy a hacer es sentarme con un cotejo, decir, ay sí, eso pasó, eso no pasó, eso pasó, eso no pasó, porque aquí yo no voy a chilear ni nada, yo me voy a bajar aquí a hablar de todo un poco, miren ahí, Miguel S.P. de Jeremon Pozo, yo de verdad. Guau, qué gran honor, qué gran honor. Yo crecí con ustedes, yo tenía hasta la cinta que ustedes vendían cantando, hasta eso, y en el radio la poníamos, uuuh, uuuh. Los únicos que no crecimos fuimos nosotros. Nosotros, al rededor de nosotros todo el mundo. Lo fuerte del caso es que yo iba a decir, señores, porque mira dónde estoy yo con 34 y ustedes se ven todavía jovencitos. Bueno, ese no es el tema. De verdad, Juan, yo quiero, antes de que comencemos, hablar, nunca habíamos tenido la oportunidad de vernos así face to face y conversar, pero yo quiero manifestarte la admiración que siempre he tenido, y tú sabes más que nadie que en una ocasión vi un testimonio tuyo y te escribí. Sí, me escribió. Manifestándote mi admiración y reconociendo las razones por las cuales eres tan grande. Guau, mira, no me voy a poder llorar aquí porque yo lloro por todo. De verdad, en mi admiración y mis respetos. Y de verdad, cuando yo recibí ese mensaje tuyo, yo estaba, que tú sabes cuando una gente se pone feliz, como que me saqué el loto, literal. Sí. O sea, porque yo no me pongo a fingir como mucha gente, de que, no, 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 yo cuando admiro a una gente, yo la admiro. Exactamente. Real. Y si tengo que hacer una crítica, de que un tanto fuerte, decir, también. Sí, claro. No importa. Porque la vida es así. Así es. Ahora, en el transcurso de los años de ustedes, yo lo vengo disfrutando a ustedes, ya ustedes saben adónde, que si comienzo a contar hay mucho. No, no, que no. Pero eso hay que verlo en la vida de los reyes. No, 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 no. Porque tiene el gusto malo de dos chiquillos. Ay, 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 ay. Lo que pasa es que el contexto, el contexto, en ese momento será lo mejor, ¿eh? Y obviamente se ha ido actualizando. Sí. Que a propósito de hacer eso, estar siempre, clic derecho, refresh, para poder mantenerse en la palestra. ¿Es fácil o es difícil? Eso lo hace siempre con la gente que uno está rodeado. Porque nosotros hemos tenido la bendición de tener tanta gente que creen más en nosotros que nosotros mismos. Y eso es lo que nos ha permitido hacer el crossover. Siempre estar con gente que esté a la vanguardia, con gente que te ame y con gente que esté que sepan lo que están haciendo, que siempre estén refrescando, que siempre estén aconsejando. Mira, vamos a hacer esto. Y Dios ha sido muy generoso con nosotros, con habernos dado. Tanta gente que nos hemos topado en este largo camino. Tanta gente buena que Dios nos ha puesto. Yo creo que eso sin ellos, imposible. Y otra cosa, Juan, es reconocer que la vida, tú nunca terminas de aprender. Y tú tienes que estar abierto a aprender, desaprender y volver a aprender siempre. Porque siempre habrá alguien que te enseñe. Y si uno se pone egoísta de creerse la película y no escuchar las voces, entonces uno se va a quedar atrás. Entonces uno tiene que estar al tanto de lo que está aconteciendo. Y darle su crédito a quien lo merece, reconocer cuando nosotros hacemos algo urbano, reconocemos de dónde viene, qué mérito tiene, que simplemente estamos utilizando algo de otro. Que es porque somos fans, es porque somos admiradores de eso. Pero muchas veces uno se encierra en su creencia de estrellato. Y cuando vienen a abrir la puerta, yo no estoy muerto ahí. Entonces nosotros queremos estar siempre pendientes de todo lo que está pasando para poder estar a la corriente de todo. ¿Sabes qué? Me encanta el escucharlos siempre poniendo a Dios delante. Y me recuerdo una canción cristiana que dice que si detrás del tolón, si alguno te admira, que vean la imagen de Dios. Amén. O sea, que lograr eso, lograr hacer esa empatía con el público y tener los pies sobre la tierra, ayuda bastante a que la gente sea tan empático con ustedes. O sea, ahora mismo ustedes lo sueltan en la Duarte con París y se arma el relajo fuertísimo. Ok, ¿qué hacen ustedes con el fanático dominicano que es? Que dice, hey, fulano, tú sabes que un huevo y otro huevo, ¿qué le dijo? Sí, porque hay un fanático así que te llega a tratar, se te reí, que es más bueno que tú. Sí, eso no es nada, porque eso es tan como, hasta tú vas a una clínica de un enfermo, que nadie va a una clínica de gusto. Y la gente te quiere hacer cuento y que tú le hagas uno. Pero eso no es nada, es cuando nosotros nos hemos encontrado en migración, nosotros a una vice en paseo. Y nos vamos a decir, ¿te trajiste la funda? Amor, ahí está la migración. Nosotros estábamos en paseo. Nos da buen trabajo, mi amor, me van a hacer quitar la vista. No, tienes tú que repetir algo, se va a quitar. Debe decir, hey, yo voy hoy para la fortuna, vete. No, no me veas, desgraciado. Y en los velorios. En los velorios, con el muerto ahí. Yo siempre te veía. Míralo aquí, tanto chiste, porque todavía se chiste que está esto de la calle. Mi amor. Hay un muerto. ¿Ya vas a limar de aquí? Sí, pero es el precio a pagar de ser famoso y de ser humorista. Sí, así es, así es. Yo imagino que de todas esas vivencias sacan ustedes un chiste. Uh, sí. Nosotros que sacamos historia de todo. De gente que nos ve con la familia y nos da cocotazo. ¡Ladronazo! Ante la mujer y los hijos. Que uno le ha dicho a los hijos que es serio. Entonces la gente en la calle, pero esa es la misma manifestación de cariño. Y recuerda que nosotros entramos a la habitación de la gente sin pedirle permiso. Eso es verdad. Entonces ellos consideran que tienen también ese permiso con nosotros. No, y que personajes de ustedes, o sea, todos sus personajes han sido icónicos. Todos los personajes se han pegado. O sea, no hay forma. Hay gente que tanto con el hermano Tazo, que después con Tubérculo, que con Pinguilo, que si el yo... O sea, incluso en el colegio nosotros hacíamos imitaciones del cabo y todo. O sea, imitaciones. De verdad. O sea, yo no sé si ustedes se imaginan la magnitud de la influencia que están teniendo en toda una generación. Y van traspasando a otra generación. O sea, ha sido una influencia de que la gente sabe marcar cosas y dice que no, no. A mí me dice, ay, tú te vas a como vestir. Los otros días me puse un gorrito amarillo. Entonces parece al Joe. Llegué al canal así. Eso fue la chelcha desde que llegué hasta el final. Llegué al canal así. Eso fue la chelcha desde que llegué hasta el final. Oye, nosotros estábamos, hicimos una pequeña gira de unos cuantos chocitos en Estados Unidos. Y nosotros veíamos, siempre el equipo nosotros decimos, ¿qué clase de gente hay? ¿Cómo es? Ah, sí, porque hay parropelleros. No, dame claro, hay mucha gente adulta, mucha gente joven. Resulta que gente que antes nos decía, traje mi hijo, ¿por qué loco contigo? Los hijos, ahora trajen a papás que quieren ver. Los hijos, los papás llevaban los hijos. Y hoy los hijos llevan los papás. No, a veces nos digo, oye, estamos viejos, estamos... No, porque tú sabes que... Ya el mismo público de nosotros son los de Sergio, los de Pepita, claro. No, porque los de Pepita son los de todos los tiempos. Pepita es transgeneracional. Ah, bueno. Pepita ha estado en todos. En este caso, en el rodaje de la película, sabemos que tuvieron que ser de coach de sus hijos, que tuvieron que hacer de ustedes en una versión más joven. ¿Qué se siente como papá? No como profesional de la actuación. ¿Qué se siente como papá? Tú agarras, tú y dices, mira, esto tiene que hacerme lo así, así, yo era así. Bueno, como papá yo me sentí engañado. Porque tú en la casa lo ves con la cabeza bajada, con un juego, y tú entiendes que ellos no te están escuchando, que no están en ti, y de repente tú soltaron una película interpretándote a ti, y entonces, ah, pero tú estabas estudiándome con la cabeza, y bajado, y que interpretándote, y haciendo, y ese, y mal mío, que lo veo porque se puso hasta un naspalio, y digo, oh, graciao, engañándome, mire, y, ajá, pero es una satisfacción grande ver saber que tu hijo te está interpretando en una película, y saber que ellos aprendieron de lo que tú estabas haciendo calladamente. Sí. Es una satisfacción, es una bendición de Dios, de ver a tus hijos en eso. Y lo más importante, Juan, es que ellos actuaran en historia que ellos saben que es real. Sí. Que no estamos hablando que apareció un guión, no, no, que cuando yo les dije, mira, papi, cuando nació Treguita, pasó esto y esto, y que tanto lo he contado a ellos, y se lo he contado en la casa, que ya ellos se lo aprenden. Cuando ellos leían, ya, papi, eso puede tal cosa, y ya, para ellos, fue fácil. Oye, tú sabes que yo estaba conversando con tu hijo, y digo, oye, ven acá, tu papá es así de chelchoso en todas partes, y me dice, no, jugando sequía, no hay para nadie. Tiene la mente de la vida. Esta parte que la gente no conoce, tú aburrido. Bueno, lo que pasa es que yo soy sureño, sureño es bruto. El sureño es como la parte, perdónenlo, sureños, yo no tengo, yo no, yo no tengo culpa de que ustedes tengan ese defecto de ser sureño. Pero nosotros, bueno, no había uno más rabioso que Freddy. Yo creo que nosotros, los humoristas, tenemos los dos extremos, como, porque, yo si me quille, como, como, como dice, que se me, se me traban las cuatro bandas de los premios. Anda pa'l carajo. Pero, pero, suerte que ya uno, con el humor y la cosa, va soltando, pero, a estos muchachos hay que hablarle duro, hay que tenerlo ahí, pititiqui, porque no. Pititiqui. Sí. ¿Qué te estoy diciendo, ¿eh? Esto es grande, hay que ir a un pedazo. Los muchachos de ahora no saben qué es eso, nosotros no vamos a ver el colegio. Se están perdiendo de eso. Se están perdiendo de esa alegría, cuando necesitan los celulares. Escuche sin sacar rayitas. Ay, Dios mío, y poner los lapicitos a pelir. Ay, Dios mío. De todas esas historias, tú sabes que el hecho de que han contado sus historias, que hemos visto en programas internacionales, en el caso tuyo, en el caso tuyo también, Miguel, contar esas historias de dónde vienen, hacia dónde llegan. Ustedes son ejemplos para la sociedad, de que sí se puede superar muchísimas cosas, y creer en los sueños. Al momento de que esas personas se te acercan, gente del mismo entorno, que no son de fuera, que quieren que tú le des ese consejo de, ¿cómo sobrevivo? Porque el medio no es fácil. Esto no es fácil, señores. ¿Cómo sobrevivir a esto? Y ustedes por tantos años juntos, que hemos visto en los medios de comunicación y en el arte, muchas parejas divorciarse. Y ustedes siguen ahí, dando la batalla a los dos juntos. ¿Cuál es el secreto? Ustedes no pelean, no se echan sus dos o tres. ¡Papá! ¡Papá! Porque caramba. Mira, primero es la misericordia de Dios, porque como humanos, es difícil que podamos, pues, llevar toda la cosa diferente al pie de la letra. Pero una de las razones por la cual nosotros hemos sido, como hemos estado por tantos años en esta carrera, es la formación familiar que nos dieron. Que somos diferentes y cada uno respeta la forma del otro, que nos admiramos y que nos amamos de todo corazón y que ponemos por encima nuestra mitad. Dinero, fama, éxito, todo ese tipo de cosas. Nosotros, para nosotros, pasa un segundo y tercero y tal vez ni plano le damos, sino que nosotros reconocemos que el que nosotros... ¿Cómo le salimos a los hijos ahora nosotros que estamos guapos? Después que ya mi hija, con 26 años, le dice tío. Y su hija, con 25 años, me dice tío. Salí de ahora y comence a ridicule. ¡Está fuerte! Es fuerte. Entonces, nosotros no. Nosotros pondera la opinión de que la dé primero. Hay veces que no estamos de acuerdo en ciertas cosas, pero si el compadre habló, eso es lo que se va a hacer. Me guste o no me guste. Si yo hablé, eso es lo que se va a hacer. Nosotros no discutimos eso. Tú sabes que las relaciones funcionan, porque siempre hay uno que es pasivo y otro es dominante. ¿Cuál es el dominante del lobo? ¿Cuál es el que dice? ¡What! ¡Por aquí es que vamos! Dije, ¡eh! Dije, una seña dice todo. Ahora, tú sabes que hubo un momento que todo el mundo te satirizó bastante. Porque tú relajabas con tubérculo, 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 con su barriga de todo el tamaño. Y de un momento a otro, tubérculo tenía cuadritos. Uno de los personajes que le hacen daño. Porque él hablaba de comida y yo era quien me la comía. Y que él decía que todo el mundo tenía cuadritos. ¡Pájaro! Entonces después tenía cuadritos, explícame. Yo le pagaba la boca de comida y yo engordando. Lo que la gente nunca entendió, que todo eso que yo decía era lo que anhelé haber tenido y no tuve. Era con eso que yo soñaba, pero nunca pude. Pero tú te pusiste shake, o sea, te falaste para decir, ¿por qué no llevaste al compadre? No, no, es que se me dañe el show, date quieto, me pasó así. Y tu García lo puso en ese, yo quiero que te quede a cuerpo abajo. Y la esposa me puso, hey, como que está haciendo muy de madrugada. No, espérate, espérate. ¿Qué? Yo estoy acotado y viene Mari, la esposa me dice, hey, compadre ya está tirado haciendo ejercicio. Me lo hago así, eh. Y hago así, pásate con él. Mira, no, hay casos y cosas. Con lo de Dominica con Talent, o sea, la gente se fue en una contigo. Porque tú, tú te maravillabas con los talentos y lo expresaba tal cual. Y había gente que te hacía unas críticas fuertes. ¿Y qué tú hacías? Cuando tú te escuchas a decir, pero Raymond, ¿todo el mundo le gusta? Para nada, para nada. Esto es el Budej, esto es, oh, Dios. Maravilloso. Si hay algo que yo he aprendido en este negocio es que ni los halagos me llegan a la cabeza ni la crítica al corazón. Aleluya, lo voy a copiar. Sí, yo estoy claro y hago mi trabajo según creo. Lo único que yo quiero es ser auténtico donde vaya. No importa la plataforma donde yo me suba, me van a faltar mis S, no voy a hablar correctamente, pero ese soy yo. Y yo me siento feliz así y yo amo tanto la gente talentosa, la gente que sueña. Yo la amo tanto porque yo sé lo que es luchar por un sueño. Y si una palabra mía puede ayudar a una gente a que pueda echar para adelante, yo lo voy a hacer. O no me contraten para vaina de rico, no me contraten, pero yo voy a ser auténtico donde vaya. Ya, él me acaba de dar una puñal en el mismo en medio del corazón. Mira, sí, es que este negocio, perdón compadre, a veces nosotros nos creemos tan profesionales que creemos tener autoridad para destruir sueños. Y no es así, hermano. Mira, yo no soy un nivel académico. Bueno, yo me quemé en octavo tres veces. Mira, yo nunca tuvié esto. Esto fue una gracia de Dios. Entonces yo venía a creer porque hay diez gente que me aplauden a creerme que yo soy la gran vaina. No, mano, no, eso no es así. Todo el mundo tiene derecho a soñar, todo el mundo tiene derecho a triunfar, todo el mundo tiene una gran oportunidad. Lo que pega no es tu talento, es la autenticidad. Que la gente te valore, te vea, te vea en televisión y cuando te encuentre en el súper, sea que vea que tú eres ese tipo. Pero el tú creerte la pose te destruye, yo no voy con pose. Yo siempre he dicho que yo estoy en el trabajo equivocado, yo no soy altita. No, 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 yo no tengo esa mentalidad de altita, yo soy humano. Guau, yo me siento tan complacido con eso que tú acabas de decir porque somos a veces muy crueles con el arte. Por el aspecto de que yo le comentaba incluso a uno de los compañeros que está ahí detrás. Y decía, uno dura cuatro o cinco meses ensayando una obra de teatro. Y ahí el día que te vas a presentar hay un clavo en el escenario que se cayó y tú te cortaste un dedo. Y quien está sentado haciendo la crítica no sabe que tú estás actuando con un dedo roto. Ahí. Y eso es difícil, que se tumbe toda tu trayectoria, todo tu trabajo actoral, porque ese día tú no saliste en la función tal cual estabas. Yo creo que esa escena la grabamos en la película, a propósito de lo que dice el compadre, de uno psiquitillar al otro y decirle, mira que tú no das para esto, sin saber que ese en su barrio es un ídolo y que la gente lo quiere. Entonces, cuando tú le dices a una persona, mira, no, no, tú no sirves para esto. Tú le estás diciendo a toda una comunidad de que ellos no sirven, de que tu gusto es malo. Tú le estás diciendo a Dios que trabajó mal, porque todos tenemos un talento que Dios puso en nosotros. Eso es así. Yo quería decir eso. Pero me lo dejo, después hablábamos. Tú sabes que para mí el hecho de conversar con ustedes aquí es un grato placer, porque vuelvo y les repito, gozo, o sea, yo los admiro literal, literal, full. O sea, ¿qué personaje no conozco yo de ustedes? Hasta cuando en aquel momento cantabas en la opción de la 12 con un cigarrillo. Que por cierto, o sea, tú eres uno de los humoristas que también cantas muy bien. Sí. Sí. Que eso es raro. Aquí yo tengo que mencionar a Kenny Gruyón, que también es buen cantante. Sí, y Boruga. Y Boruga, sí, Boruga canta muy bien. Exactamente. Pero falta pasar. Nosotros, el compadre me hizo de perdición dinero una producción para él. Y hicimos 500 CDs. Y si hubiera hecho el cebolla y el bajo no mata. Porque hicimos 500 y apareció 1500. Que la gente no le cree. Ya estamos en dinero haciendo una producción y atrás yo grabo el mudo y se pega. Y lo dejaron eso. Bien cantado donde alemancilla y como... Digo, no, 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 no. Esto me va en la extraña. Nada, te pasé con Manicaoli de la monta que se quedó con los CDs en la casa. Hasta encima sabor navideño. Sí, a veces me pegó. Y el... Quieta. Y le decía... Y el cuco. Muéveme ese cuco. Te lavaste la cara y el mono no. Eso lo cantaba yo. Pues era él. Y que el buen cantante es porque se pega él. El arte es extraño. Es muy extraño. Es una lotería. Sí, es una lotería. Pero lo importante es que aparte de que ustedes hacen reír al pueblo dominicano. Y no solo al pueblo dominicano. Allí en de los mares. Porque aquí ustedes lo sueltan fácilmente por los ricos y la gente se pone mala con ustedes. De verdad es el corazón que muestran en esta entrevista. Y para mí, como nuevo talento, que le comentaba a él que de un supermercado salgo a los medios de comunicación, escucharlos dar ese consejo, decir los pies en la tierra, decir no creerse la película, es darle el aliento a toda una generación que está ahí delante que lo vea a ustedes como un estandarte, como un ejemplo a seguir. Sigan así, sigan siendo esa gente tan cariñosa que uno lo siente de uno. No, porque cuando puedas, ya que estamos por el aire, dan una clasecita de baile, loco, con tu puño, tu monstruo. ¿Ese hombre sureño tiene que bailar bachata como nadie? No, pero como tú nadie, como tú hay poco. ¿Como nadie tiene que bailar bachata? ¿Usted es sureño? Ay, señores, yo estoy súper complacido, de verdad. Gracias por permitirme estos 20 minutos aquí en mi programa. A ti, hermano, por permitirnos conocerte más, para seguirme queriendo más. Ay, quédame mucho, por favor, que vaya a joder a la oficina. Te da hasta la próxima.